El senador Hugo Raceto estuvo junto a otras autoridades visitando la obra del futuro Palacio de Tribunales a punto de culminar. En la oportunidad dialogó con el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, doctor Rafael Gutiérrez, sobre distintos fueros y otras necesidades del servicio de justicia. También expresó el senador de la posibilidad de terminar el año con la asignación de dos fiscales más en el Ministerio Público de la Acusación con asiento en Cañada. Por otro lado, dialogó con abogados del colegio, quienes manifestaron la necesidad de espacios en el nuevo edificio. Primero le agradezco el llegarse hasta Cañada de Gómez, a los fines de hacer casi una última visita antes de la inauguración. Recorrimos todo el gran edificio con los responsables del mismo Poder Judicial que lo diseñaron, así que nos fueron ubicando exactamente en cada uno de los futuros juzgados, donde funcionará el Ministerio Público de la Acusación, donde funcionarán los juzgados de circuito, los juzgados de foro pleno, defensoría. La verdad que fue una visita muy agradable y muy ilustrativa. ¿Y qué nos dijo? Lo más importante es que la empresa tiene fecha de entrega del edificio a fin de mes, el último día de este mes. A lo mejor no lleguen, pero más o menos lo que dijo, no me lo dijo a mí, sino que lo dijo al aire, públicamente, que está prevista para, a lo mejor, una eventual inauguración para medio del mes que viene. Sí. No sé si se llegará, pero lo más importante es que estamos a las puertas de la inauguración después de décadas de esperar este gran edificio. Bueno, eso decía... Ah. No solamente para los vecinos de Caña de Gómez, sino que para una amplia región. Sí, está bien. De todas maneras, como usted dice, mes, mes y medio no cambia mucho. Tiene larga data esto. La construcción también llevó un largo tiempo. Pero bueno, por lo que se ha visto, está bastante avanzado. Entendemos que va a facilitar incluso para cualquier ciudadano que tiene que hacer trámite. Tiene todo ahí también, todo conectado, ¿no? Sí. Ahí estamos gestionando ante el Banco Provincia la participación del banco adentro del edificio, con tres posibilidades. O el cajero humano, que lo necesitan mucho los abogados para varios trámites. Sí o sí tienen que hacer trámites en los que se atiende todavía una persona. En los tribunales de Rosario, por ejemplo, hay cajero humano que estaban renegando para reiniciarlos después de la pandemia. El cajero automático y o el Santa Fe servicio. Ahí ya algunos ciudadanos adelantados ya se han instalado, han puesto bares, hay un Santa Fe servicio enfrente del edificio. Pero estamos gestionando ante el Banco Provincial de Santa Fe, el cajero humano y o el cajero automático. Ya hemos hablado con el gerente general, ya hemos hablado con la Corte, con el propio presidente de la Corte. Ya ha tomado contacto el Banco Provincial con la Corte para ver qué le demanda el Poder Judicial. Ahora, la semana que viene, tengo una nueva reunión. Bueno, y ahí también estábamos con los abogados. Sí. Ah, no, no, le digo, sí, estaba pensando en eso, en lo del Colegio de Abogados. La agencia de la ligación del Colegio de Abogados de Rosario. Y ahí estuvimos viendo cuáles son los espacios que tienen ellos. Los abogados necesitan dos o tres espacios. Uno, obviamente, para el Colegio de Abogados, otro para la Sala de Mediación, otro para la Defensoría Gratuita. Después estuvimos viendo cuál es la sala de máquina, dónde va. Bueno, hay mucho espacio dentro del edificio. Digamos, lo que me está diciendo es que ese requerimiento del Colegio de Abogados puede ser atendido, esa necesidad de espacios dentro del Palacio. Mira, presumo que sí, obviamente que no depende de mí ni de nadie, inclusive es otro poder. Pero tienen un espacio ya asignado para colegio. Al lado del espacio para colegio, hay apenas en la planta baja, en la entrada, está un lugar para el banco. Pero después hay otros, hay muchos espacios, inclusive están, hay dos juzgados que están, que están, el edificio está pensado para dos juzgados que todavía no están, el juzgado laboral y el juzgado de menores. El juzgado laboral que va a ser muy difícil y que se crea actualmente porque hay todo un sistema nuevo de mediación, de prejudicial, una nueva ley que se está poniendo en funcionamiento. Pero sí, por ejemplo, a lo mejor, inclusive el presidente de la Corte se comprometió conmigo impulsar nuevamente el nombramiento del juez de menores. Pero si inclusive tenemos el juez de menores, todavía inclusive queda espacio en lo que podría llegar a ser alguna oportunidad el juzgado laboral. Ahí le iba a preguntar, porque usted me hablaba de la obra que estuvo con Rafael Gutiérrez, está bien, vino en, yo entiendo que vino a visita protocolar, pero ahí hay un tema, que Cañada o Irión no tiene un fuero en lo laboral, no específico, doctor, ¿es posible? ¿Lo deslizó como cosa posible Rafael Gutiérrez? No, no, a mí me parece que los próximos pasos en cuanto a recursos humanos, obviamente, son los dos fiscales, que está el concurso en marcha, y bueno, ahí tengo, digamos, el compromiso del secretario de Justicia de la provincia de estar remitiendo los pliegos y todo sale bien para agosto o septiembre, así que podríamos estar cerrando el año con dos fiscales más. Después hay que ver el tema de los jueces penales, obviamente, porque nos hemos quedado en una situación de debilidad también. Después entiendo yo, mi caminito sería, mi camino a seguir es el juez de menores, y después que no ya haya fuero pleno, sino dividir los juzgados en distintos fueros, civil, comercial y laboral. Ahí está. Pero, ¿por qué pienso que no va a ser posible ya el juzgado laboral? Porque el juzgado laboral fue pensado, cuando no estaba la ley esta nueva de mediación que se sancionó el año pasado, hay una nueva ley de mediación que ahora está vigente a nivel provincial, que establece que todas las demandas laborales o los problemas laborales antes de ir a la justicia tienen que pasar por una mediación, obligatoria. Si no te pones de acuerdo, recién ahí llegás a la justicia. En todas las otras provincias que ha empezado a funcionar ya hace varios años este sistema, disminuye enormemente la litigiosidad. Por lo tanto, yo no veo posible o plausible en esta situación hacer hincapié en el juzgado laboral. Tenemos que ver cómo funciona la nueva ley esta de mediación prejudicial, y si funciona bien ya va a ser, va a quedar, digamos, no va a ser necesario. Ahora, si no funciona la litigiosidad, la litigiosidad sigue siendo alta, obviamente que hay que ir por el juzgado laboral. Pero me parece que no es el primer escalón. Bueno, vuelvo a decir, la ruta, el camino son fiscales del Ministerio Público de la Administración, jueces penales, el juez de menores y la distribución de fuero pleno en juzgados específicos por materia. Ahora, senador, también en el fuero civil, también antes de ir a una acción de juicio, hay una mediación previa también por ley. Sí, pero el juzgado, la demanda laboral es distinta, es otra, es otra ley, otro procedimiento específico que empezó a estar vigente hace muy poco, y inclusive se está armando el sistema ahora. No sé si sería comparable. No, no, digo que hay una instancia de mediación y entiendo que son distintas cosas, aparte acá estamos hablando de algo que fue muy discutido también, senador, el tema de las comisiones médicas, hay posiciones enfrentadas en cuanto a la ley, ahora el tema de las RT, todo que de alguna manera no se puede ir a un juicio laboral sin pasar por esas instancias, y muchos critican ese sistema. Sí, 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 obviamente hay una posición ideológica en favor y otra posición ideológica en contra. Ahí se discutió mucho, prosperó finalmente la sanción de la ley, lo que vos decís es correcto. Yo era presidente de la Comisión de Legislación Laboral en ese momento, me tocó impulsar esta ley desde el Senado, y estaba a favor y estoy a favor porque no es que le veda al trabajador, o a la otra parte, la imposibilidad, o le veda la posibilidad de ir a la jurisdicción, a la justicia, sino que lo obliga a pasar previamente por una instancia de mediación con las comisiones médicas inclusive. Me parece muy saludable para descomprimir todo el sistema judicial, para que las cosas se resuelvan antes de llegar a la justicia, y la experiencia en las provincias en las que se puso vigente esta ley dio buenos resultados y bajó muchísimo la litigiosidad. Inclusive las pólizas bajan, porque al haber menos litigiosidad, obviamente que los seguros, digamos, más vulgarmente son más baratos. Sí, está bien, estará quien diga, está bien, baja la litigiosidad, pero el arreglo a mí no me convence, ¿no? Es que si no te convence el arreglo, obviamente que te queda abierta la posibilidad para seguir el juicio. Se retrasa mucho, quiero decir, sobre todo pensando en la necesidad de un trabajador que por ahí no tiene los plazos tan extensos. No, 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 bueno, desde mi perspectiva te adelanta los tiempos, porque ahora te lleva 5, 6 o 7 años cobrar, o 10. Sí. En cambio, con este otro procedimiento, a través de la mediación esta, cobras de manera... Si hay arreglo, quiero decir, pero si quedo disconforme, ¿se estiró el plazo si quiero ir a juicio? Bueno, es relativo que se estire el plazo, porque imaginate que ahora estás cobrando a los 5, 6 o 7 años, no sé cuánto se le puede agregar, unos meses. Ah, bueno, sí, sí, yo no digo que sí, sí, es más rápido que un juicio, no, por supuesto, si se soluciona por esa vía, siempre va a ser más rápida la mediación, eso lo entendemos. Pero bueno, hay otra discusión. Bueno, volvemos ahí, entonces en breve vamos a tener el Palacio de Tribunal en Caña de Gómez, ¿está bien? Sí, sí, el Presidente del Acordo Suprema públicamente anunció para el 15 de mayo, entiendo que si no se llega para esa fecha, en los próximos, no sé, pero no estamos muy lejos, no estaremos más lejos de un mes, dos meses o tres meses, se está inaugurando el nuevo edificio de tribunales donde se van a unir todas las distintas instancias judiciales que hay en la ciudad de Caña de Gómez distribuidas en varios lugares. ¡Gracias!